Compramos y luego los presidentes. Siguiente. Ya en los 50's se compran cuatro barcos tipo Liberty. Los Liberty había de diferentes tipos. Unos de ellos eran cargueros y otros eran tanqueros. En este caso eran tanqueros tipo Liberty, que más o menos dieron un buen servicio. Y el otro, lo diferente, aquí se le llamó Salamanca. Y esa clasificación AOG, que está en la parte derecha, significa que era un barco de la Armada de Estados Unidos. La A generalmente se relaciona con un barco de suministro de combustible, en su clasificación. Y la G, gasolina. Entonces, ahí, más o menos podemos tener una idea de lo que era antes. Siguiente. Aquí está una foto de Ciudad Madero, en el Pacífico. Creo que es... Acapulco, creo. Después de los 50's, otra historia. Les digo, si contáramos las 10 historias, no saldremos en 3 días, yo creo. Bueno, ¿se acuerdan que les había dicho que el Costa Rica, italiano, si había regresado? Bueno, sucedió eso. Los 3 barcos son confiscados... Bueno, no, antes de eso. Los... Son confiscados en abril de 1941 los 12 barcos alemanes e italianos, aquí en Tampico y en Veracruz. Bueno. Según la información que yo tengo, esa idea no fue de México, fue de Estados Unidos. Estados Unidos confiscó más de 35 barcos en sus costas. Y le dijo a América Latina que hiciera lo mismo. Entonces hubo confiscaciones, incautaciones de barcos en Chile, Argentina, Perú... No me acuerdo si Venezuela también. Fueron 4 o 5 países en abril de 1941. Bueno. Y sucedió, creo que lo que tenía que suceder. En la primera semana de mayo de 1941, Italia confisca los 3 barcos mexicanos. O sea, México, incauta 9 barcos viejos italianos y entonces Italia hace lo mismo con 3 barcos nuevos. ¿Sí? Entonces creo que no fue un buen negocio. Pero bueno, así pasó. Pero luego, uno de ellos, el Poza Rica, que es el único sobreviviente de la guerra, Inglaterra lo toma como botín de guerra y se lo lleva a su país. Y allá funciona varios años. Pero luego México se lo reclama a Inglaterra y le dice, oye, este barco es mío. Dámelo. Bueno. Este barco que empezó a construirse en 1938, regresa a México en 1955, termina con el nombre de Lázaro Cárdenas, ya prácticamente en Bedeús. Y es un barco que tiene una línea, bueno, esos barcos tienen una línea así un poquito elegante. ¿Lo siguiente? ¿No puede ser? ¿El barco anterior? ¿Vanme? ¿Cuál es el barco anterior? El Lázaro Cárdenas, o el que era de Poza Rica. O sea, esos barcos italianos fue el único que llegó a México. Nosotros dos se hundieron. ¿Ese barco, el Lázaro Cárdenas, no encañó a quién? No sé. ¿En la agenda del proyecto?